COSAMI, líderes en soluciones financieras. No, eso era esperarse, ¿no? Tarde o temprano tenía que pasar. Lo han confirmado hoy. A nosotros nos queda más que tomar las precauciones debidas y esperar en Dios que no se contagie a nadie. A nivel mundial se han estado cancelando varios eventos en todas las ramas deportivas y esperemos saber qué deciden nuestras autoridades por el bien de todas las personas, de todos los guatemaltecos. Creo que no hay que pasar por alto esto, creo que es serio y hay que tomar mucha precaución. Un partido importante para nosotros. Queremos sumar de tres para poder tener posibilidades más altas de entrar entre los seis. Tenemos dos juegos de locales después de Misco y creo que hemos trabajado bien, venimos bien y tenemos la convicción de que podemos sumar mañana. Bueno, ojalá que todo salga bien y que el viaje sea con normalidad si al final se da y tomar todas esas precauciones que mencionábamos antes. Sí, así es. Nosotros vamos preparados para jugar y si no se pudiera, pues bueno, ya no está en nuestras manos. A seguir preparándonos y para cuando se habilite otra vez. No, la verdad, viniendo para acá me doy cuenta de eso. Ahora hay que esperar a ver cuáles van a ser las medidas que va a tomar la liga, a ver si se juega o no. Pero bueno, nosotros estamos mentalizados en el día de mañana y a esperar a ver qué pasa en las próximas horas. Pero bueno, creo que no hay que alarmarse, creo que ya tienen controlado el caso que dio positivo, pero no hay que alarmarse, hay que mantener la calma y como te digo, a esperar en las próximas horas a ver qué medidas se toman. Al final, ¿cómo va el equipo preparado para ese partido frente a Mies? No, la verdad, muy bien. Lo decía anteriormente, creo que el equipo hizo muy bien las cosas el día de contracomunicaciones y bueno, lamentablemente nos quedamos con un punto nada más. Queríamos los tres, pero hay que resaltar la actitud que ha tenido el grupo ante la adversidad, se ha repuesto y nada, hay que tratar de la manera que el día de mañana podamos ir a sacar un buen resultado. Y que Miesco también tiene la necesidad de puntos debido a los resultados que se dieron, pero me parece que Xela tiene un buen parámetro ahí para poder ir a sumar de a tres. Yo creo que va a ser un partido muy difícil, ellos están peleando por la permanencia, están ahí abajo y eso lo hace mucho más complicado, pero bueno, nosotros estamos pensando en nosotros, estamos pensando en la clasificación, estamos a dos puntitos de estar en zona de clasificación y bueno, trataremos la manera de ir a sacar un buen resultado allá y sabemos que después tenemos dos partidos seguidos acá en casa, donde nos podemos meter directamente a los clasificados. No, pues, la verdad, te soy sincero, no sabía nada de eso, no me había metido en las redes ni nada y bueno, si ya está confirmado, que lastimosamente, porque esperábamos en Dios de que no hubiera ningún caso de esto y bueno, si todavía hay que suspendersela, pues, que sea por el bien del país y por todas las personas del país que a la larga lo que queremos es que no se vaya a extender esa enfermedad y bueno, esperamos en Dios de que sea así. Bueno, a nivel mundial casi todas las competiciones se han cancelado hasta próximo aviso, entonces creo que, como te digo, si es por bien del país y de todos nosotros, pues, no toca de otra que suspenderla, ¿no? Y esperar nuevas órdenes, porque la verdad que está preocupante lo que está pasando a nivel mundial y muchas personas han fallecido por este virus y es lamentable, ¿no? Esperamos en Dios de que no se ponga extenso esto acá, porque la verdad es peligroso, ¿no? Sí, bueno, hablando del tema, siempre, pues, si se da la jornada, ya el equipo va preparado directamente para ese partido frente a Misco. Exacto, va preparado al 100, porque si se juega, sabemos de que nos estamos jugando mucho en este partido, sería importante los tres puntos y para seguir soñando, entonces, quiera que no, nosotros vamos mentalizado, pase lo que pase. Ya sabes de que esa enfermedad, pues, se empieza a dar después de los 15 días, entonces, uno no sabe la persona con qué personas ha tratado o en dónde trabajaba y todo eso, entonces, creo que si toca tan siquiera suspender esta por prevención, pues, creo que sería de lo mejor, ¿no? Y si no, pues, ya las mayores autoridades sabrán qué hacer y si toca qué jugarlo, vamos al 100, ¿no? Bueno, hablando del partido en sí, José Carlos, Chela va con todo para poder enfrentar a este equipo de Misco, que también está necesitando de puntos. Sí, creo que por ambas partes estamos necesitados de puntos, creo que ellos podrían decirle que más por la situación que están viviendo, pero nosotros tampoco podemos dejar de creer o de, porque es un equipo que así asá y que necesita puntos, vamos a dejar de hacer cosas que sabemos, ¿no? Nosotros también necesitamos los tres puntos para estar en zona de clasificación, que es lo que hemos soñado siempre, ¿no? Doña Marta es una mujer emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy tuvo un problema, su carro no arrancó y por ello perdió su venta. En el último año ha perdido varios clientes por no poder entregar su producto. Por eso, es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hilux con el mejor financiamiento. 0% de enganche de COSAMI cotiza hoy a través de WhatsApp al 7931-1600. COSAMI, líderes en soluciones financieras.